A mí nadie me va a dar No puedo decir cuando puedo ser madre Ni si puedo no decidir que no quiero tenerlo Lo que yo haga con mi vida no importa a nadie Porque este vientre no tiene dueño Mucho menos esa criatura le espera un destino Que ninguna madre lo quiere para su hijo Yo dispongo cuando entregarme cuerpo y alma en la salud O su cama porque seré la que lo ha parido O la que llore sola en silencio Porque decida perderlo Nadie venga a sentirse por mi vacía Cuando me arranco un trozo de vida Con la semilla que llevo dentro Que ningún cuentavoto plane detenerme Vuestra ley del aborto me la paso por el vientre Y por ninguna razón olviden que yo soy la madre Yo decido el momento, las condiciones y el que quiera como padre Y la derecha me quita Y la izquierda me regala Esa derecha es la vida Y a sentirse preparada Y lo tengo, no lo tengo Lo llevaré en mi conciencia Que la piel de una madre no se pone nadie más que una mujer Una venta Que la piel de una madre no se pone nadie más que una mujer Que la piel de una madre no se pone nadie más que una mujer